María Herminia Pérez de León Avendaño, mejor conocida como Mimi Derman, fue una actriz, cantante, escritora, argumentista, guionista, editora, directora y productora de cine mexicana, que tuvo su origen en el teatro de género lírico. Nació en la Ciudad de México el 9 de julio de 1893. Inspirada por su madre, desde pequeña Mimi se interesó por las artes, le gustaba cantar zarzuelas para su familia. Además, desde muy temprana edad, demostró tener intereses distintos al resto de las niñas y adolescentes de su edad. Esto la llevaría a luchar por los derechos del pueblo haciendo denuncias por medio de teatro. En 1911, un año después de que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia, el maderismo ganó fuerza a lo largo del territorio nacional. Este acontecimiento representó todo un cambio en la sociedad y una oportunidad para que las mujeres tuvieran mayor participación en la vida pública del país. Inspiradas en aquel momento por mujeres como la también actriz Virginia Fábregas y la anarquista Belén Zárraga, las mujeres mexicanas comenzaron a organizarse en clubes políticos para apoyar a los obreros y luchar por el sufragio femenino. Asimismo, se convirtió en una pieza clave en el activismo social de la época. Como todo movimiento social, el feminismo incomodó a Victoriano Huerta, quien llegó al poder en 1913 y reprimió al movimiento. Fue precisamente ese mismo año cuando Mimi Derba estrenó en teatro El país de la metralla, considerada una obra de denuncia a la dictadura militar de Huerta. Gran parte de su participación en teatro está enfocada en la sátira y la denuncia. Derba fue tan controversia en su momento que en una ocasión fue escondida en el sótano del cine imperial para que los soldados no se la llevaran. Ya durante el gobierno de Venustiano Carranza, la censura a la prensa extranjera impidía que los mexicanos tuvieran acceso al resto del mundo. Por el contrario, el cine continuaba llegando proveniente de Europa. Fue precisamente el auge del cinematógrafo lo que repercutió en el éxito del teatro lírico y de revista, donde Derba había iniciado su carrera y conseguido reconocimiento. La actriz decide fundar en 1917 la casa productora Azteca Films, junto con el fotógrafo Enrique Rosas y el general Pablo González Garza, quien se rumoraba que era su pareja en ese entonces. Entre las primeras producciones de Azteca se encontraba La Tigresa, de 1917, primer película dirigida por Derba, que se describe como un poema de dolor en ocho actos. Esta cinta silente fue protagonizada por Sara Autof, Telvina Rodríguez. Mimi Derba es considerada la primera mujer productora, argumentista y directora de cine en nuestro país. Posteriormente, Mimi Derba destacó como actriz durante la época de oro del cine mexicano. Se dice que su primera participación en el cine ocurrió en la película muda La Linterna de Diógenes, dirigida por Carlos Stahl. Su participación oficial fue en Santa, de 1932, dirigida por Antonio Moreno. Tiempo después llegaron sus oportunidades para participar en clásicos como El Baisano Yalil, en 1942, con Juanquín Párdame, Sara García y Emilio Tuerco. Una carta de amor, en 1943, de Miguel Zacarias, con Jorge Negrete y Gloria Marín. La mujer sin alma, en 1944, de Fernando de Fuentes, con María Félix y Fernando Soler. Cuando lloran los valientes, en 1947, alternando con Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Virginia Serret y Víctor Manuel Mendoza. Su filmografía se extiende hasta 1954, cuando participó en la película Casa de Muñecas, de Alfredo Crevena. Mimi Derba muere de una embola pulmonal el 14 de julio de 1953, en la Ciudad de México.